La idil, tu loco Que si tu no se lo harás Ellos llegan tan merma que con un bustico Pero tu tienes que respetarte Y darte tu valor Y con una mami chula comportarte Tu cabata es muy impertinente Porque uso pantalón abajo Soy altita, cadena y arete Sé que en tu casa te tienen alta Ya casaste conmigo Tu me dices, te busco y nos vamos en alta Imagínate, yo la volanta En una run roll Con un flow cabrón Y mi mami a cuarta Dicen que soñar no cuesta nada Yo un flow to'a que me pillique Y yo no me imagino que esto era mi almohada Yo no te voy a pedir más nada Solo déjame ser rey Mami chula, vende tu puerto de haga Guau, loco Muy bien, yo soy Miguel Tul Ander Aida Tengo mucho tan frío, pero que lo que Dímelo, porque rico Que tiene la luz, pero que comparte un video Imagínate, tú y yo Todos juntos en el Edén Y la lluvia cayendo a nuestro hotel Ya, lo rimado, mi todo, Dios mío